Antes de tratar cambiar a los demás, recuerda qué tan difícil es cambiarte a ti mismo. Hola, hola, yo soy Mika, te doy la bienvenida a Mika Romas. Muchas gracias por estar de nuevo aquí acompañándome, poniéndole play a este video. Y bueno, como ves en el título del video, hoy vengo con la casa de Sains, esta casa de perfumes contratipo, la verdad es que cada vez descubro más aromas y estoy muy contenta por eso. Hoy vengo con unos aromas tropicales. A quienes les gusten los aromas tropicales, súper, súper frutales, veraniegos, primaverales, de verdad los invito a que se queden porque estas opciones están muy, muy buenas. La verdad estas cinco fragancias que les voy a mostrar son de la casa de Skada. Creo que por ahí hay varios amantes de esta casa, pero son muy ricos. La verdad es que son aromas que sí se antojan, disfrutarlos cuando hay este calorcito, cuando estás en la playa. Yo sé que ahorita pues no muchos podemos salir, pero disfrutar estos aromas tal vez te transporte un poquito a esta playita, a estas vacaciones que hemos tenido anteriormente o los que hemos tenido oportunidad de salir, aunque sea un lugar no tan lejos, pero disfrutar este solecito, una alberquita. Bueno, pues estos aromas creo que se podrían disfrutar perfectamente. Y bueno, hoy traigo cinco aromas de Scents. Todas estas fragancias, en todas vas a encontrar principalmente la fruta. Ya después tiene algunas florecillas, a lo mejor vainilla, un almiscle, pero en realidad las frutas son las que primero se sienten en estos aromas. La verdad es que a quien les gusten estos aromas súper frutales, tropicales a más no poder, alegres, hasta cierto punto limpios, dulcecitos, pero un dulce de la misma fruta. Les voy a platicar un poco primero de Island Kiss. La mayoría de estos perfumes son florales frutales, y bueno, para mí más frutales que otra cosa. Para mí este aroma es uno de los más tropicales por el olor a mango. Entre sus notas de este perfume está el mango, flor de pasionaria, naranja, tiene magnolia, tiene durazno, tiene vallas, tiene almiscles, sándalo, maderas. Muy fresca la fragancia y tiene una acidez, es una acidez bastante especial, como un mango verdecito. Esa es la sensación que me llega a la nariz, igual que estas vallas que son un poco aciditas. Pero este es sumamente tropical, te lleva, te transporta exactamente como a una playa. Como a fiesta, carnaval, todo lo que tenga que ver con estos colores vivos, con estos, este, con estas frutas tropicales. Es para toda edad. Yo creo que todos estos aromas, por lo que yo percibo, pues no tienen edad, chicos. Yo creo que es del gusto de cualquier edad. Y bueno, sí, esto sí lo veo de día. Súper, súper veraniego, primaveral, pero de día. Es rico, me gusta. Tal vez no es de todos estos mi súper favorito, pero es bastante rico. Me voy a ir con agua de sol. Creo que esta es una de las más conocidas, por lo que estaba lloviendo. Este es del 2016. Igual es un floral frutal, inspirado para mujeres. Para sentir un poco más la salida. Les voy a decir que este es uno de los que también me gusta mucho. Este me gusta más que el anterior. Ay, es súper rico. Les voy a decir qué notas tienen. Se me hace muy cremoso. Igual súper frutal. Pero es muy cremoso, muy cremoso. Como si estuvieras oliendo un helado. Entre sus notas tiene sorbete. Tiene helado, frambuesa, cítricos, pera, mandarina. Tiene pimienta rosa. Estos perfumes tienen muchas notas, eso sí. Tiene notas afrutadas. Tiene chabacano, abatonca. Un puntito de rosa, almiscle. Esta fragancia de agua de sol. Ahora entiendo por qué es muy famosa. Porque dentro de lo tropical, acidito, muy explosivo. De aroma explosivo frutal. Este tiene una basecita bastante cremosa. Que para mí le da el helado, el abatonca. Siento mucho la pera. Más que la frambuesa. Yo siento en este perfume mucho. Sí las frutas. Pero hagan de cuenta que a mi olfato es como un helado cremoso de pera. Tal vez un puntito de chabacano. Y bastante fresquecita. No es... O sea, sí es dulce, frutal. Pero... La verdad es que yo no la siento tan invasiva. Creo que es bastante agradable. No es tan ácida. Igual creo que es del gusto de muchas personas. Esta me gustó muchísimo. Yo creo que su cremosidad es la que me llamó mucho la atención. Y esta es una de las que yo probé. Me apliqué. Y me duró casi todo el día. La verdad es que Sands tiene muy buena duración en sus fragancias. Muy buena duración. Su salida no es alcohólica. Entonces... La verdad es que es muy especial esta marca para mí. Porque viene con muy buena calidad. Y bueno... Sí. Me gusta. Me gusta. Se las recomiendo muchísimo el agua de sol. Y quienes no la conozcan. Y quienes les gusten mucho estos olores a helado. Cremosos, frutales. Ay, esto es verano total. De día igual. Está delicioso esta fragancia. Me gustó mucho. Ok. Me voy a ir con Sexy Graffiti. Qué nombre es, ¿verdad? Igual este es un floral frutal. Es del 2002. Esta también la verdad sí es muy rica. Es una fragancia... Su salida me gusta mucho de esta fragancia de Sexy Graffiti. Creo que sí es bastante sexy. Esta entre sus notas tiene frambuesa, grosellas, fresa. Yo le siento más las grosellas y la fresa más que la frambuesa. Tiene toronja. Tiene violeta. Entre sus notas también tiene... Lirio de los valles. Tiene vainilla. Tiene almiscle. Esta fragancia sí se siente la vainilla. Ligerita. La verdad es que sí es muy sintético su olor, chicos. No es una fruta natural en la mayoría de ellos. Pero conociendo estos aromas artificiales frutales, los identificas perfectamente. Yo siento aquí la fresa. El toquecito de violeta también lo llego a sentir. Creo que todo está como muy bien combinado. La frambuesa que muchos platican sentir de esta fragancia yo no la siento, al menos en la de Sains. También es fresco. Creo que de estos siento un poco más lo floral, que aún así se siente lo frutal en la salida. Es deliciosa la salida, pero en el secado también es rico. Lo siento hasta cierto punto atalcado. Este creo que es uno de los más atalcados. Pero sí es sexy. La verdad es que sí es sexy. Esta tal vez no sea tan aniñada, pero está rica. Me gusta, me gusta. También se las recomiendo mucho. Y bueno, voy a ir con Rockin' Rio de Escada. Esta fragancia, la mayoría tienen sus botellas muy parecidas. Vienen en degradados. De todas maneras, siempre les dejo las fotos. Pero normalmente vienen en degradados, súper alegres, rosas, azules, amarillos, rojos. Te llevan a la parte tropical. Sí te lleva a ese espacio. Este es muy fresco. Tal vez no es algo que usaría porque la siento muy simple esta fragancia. Este es un floral frutal igual del 2005. Este Rockin' es piña total. Es una piña súper explosiva, súper explosiva. Entre sus notas vamos a encontrar también papaya. Pero la verdad es que no se siente tanto como la piña. La piña está tremenda en la salida junto con mandarina. En el corazón tiene un durazno, azúcar, tiene coco, sándalo. También tiene almizcle. Son frescas. Pero en esta fragancia en especial, sí llego a sentir poquito el coco, pero no es la nota principal. Como otro ahorita que les voy a enseñar. Este no. Este sí tiene como la piña explosiva. Se deja ver hasta cierto punto el durazno. Dulcecita. Todas estas tienen un punto de dulzor bastante moderado, si se puede decir así. Me gusta, pero no sería una fragancia que yo compraría, que yo utilizaría. Y bueno, ya la última es Born in Paradise. Y bueno, la dejé al final porque es mi favorita. Me gustó demasiado esta fragancia. Este les estoy hablando igual de un floral frutal del 2014. Hoy, esta es la que más me gusta. La verdad es la que más, más me gusta. Entre sus notas vamos a encontrar una sandía bastante presente en la salida. Poco natural, pero sandía. Guayaba. Se siente la guayaba. Poco. Manzana verde. Creo que en esta parte de la salida lo que es la sandía, la guayaba y la manzana verde están muy bien combinadas. Creo que todas se notan como al mismo tiempo y ninguna sobresale. Este en su corazón tiene el coco. Es leche de coco. Aquí no es coco. Es leche de coco con piña. Aquí siento que se siente más el coco definitivamente. Esta es una piña colada, chicos. O sea, sí, una piña colada. Es como si estuvieras en la playa, te llevaron una piña colada fresca con mucho, mucho hielo. Donde se siente esta cremosidad con el toquecito de piña. Al mezclado. Esto tiene un toque de sándalo y de cedro. Pero bueno, no es algo que se sienta mucho en realidad. Tal vez ya en el secado, después de varias horas, se empieza a sentir esta base. Pero esa fue mi favorita. Es deliciosa, deliciosa. Born in Paradise. Ay, qué rica fragancia, qué rica fragancia. Quien les guste el coco o la piña colada, les guste ese olor de la piña colada, creo que esta es perfecta, perfecta. Pero bueno, chicas, chicos. Estas son las cinco fragancias de Sens Tropicales que se dejaron ver el día de hoy. Espero las prueben, que me cuenten, que las disfruten en esta temporada de calorcito. No sé cómo esté el clima en su país. Pero bueno, aquí en la Ciudad de México está como que de repente hace friecito, de repente hace un montón de calor. Y creo que estas las voy a disfrutar mucho, mucho, mucho. Pero bueno, pues muchísimas gracias por estar un ratito más conmigo. De verdad, por estar aquí acompañándome. Y recuerda que si un aroma tiene el poder de traer recuerdos, haz que siempre sean los mejores. Yo soy Mika y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye, bye.